TIGRES PACHUCA Este es el nuevo león de toda la nación Su marca es el trabajo y la dedicación Unida nuestra gente un gran estado construyó Por un sueño en la mente ¿Qué pasa titulares? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy tenemos Cuartos de final, Tigres Pachuca Partido muy muy importante Tigres tiene que dar un golpe de autoridad Y pues qué alegría estar aquí O sea, acabamos de venir el sábado Y qué alegría otra vez un jueves estar en esta cachita apasionada No, y un rival bastante complicado Los de Guillermo Almada saben jugar muy bien colectivamente Tienen mucha rapidez Bajo mucha presión juegan Dinamismo tremendo, Tigres Tiene que mantener una posición larga O sea, no pueden generar Tienen que abrir el campo No se pueden dar el lujo de estar correteando O sea, al revés, oye, que Pachuca Que Pachuca esté corriendo a través de ellos Y sí, Miguel Herrera tiene un buen análisis Desde con Chuy Garza Lo que anuló con Facundo Gualer Y con Murillo en el partido contra San Luis Lo tiene muy fijo en la mira A esta Viles Hurtado, ¿no? Sí, y tiene con qué competirle De parte de su plantel Tigres tiene todo para ganar Pero sí es importante la ventaja en este estadio Es importante Y bueno, Max no está aquí porque Otra vez está con las semillas Sí, otra vez Tiene una adicción, creo Creo que se iba a checar con el doctor Sí, no lo dejaron pasar otra vez al estadio Pero bueno, que se la hace Se va a perder de un partidazo Creo que va a hacer un partidazo Porque creo que puede haber muchos goles Sí, definitivamente Guiñac ha notado cuatro en los últimos cinco Contra Pachuca Entonces, pinta para el gol de Guiñac Esperemos que sea una diferencia mínima De dos goles La verdad es que es necesario Y pues vamos a esperar a que llegue Tigres Porque aún no llega el equipo Y vamos a grabar el camión ¡Vamos, vamos, Tigres! ¡Vamos, Tigres! ¡Que defienda ese ambiente! ¡Línea directa al cielo de tantas estrellas! ¡Suscríbete al canal! 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 Y tener cuidado con Kevin Álvarez y Nico Ibañez, más que nada. Son peligrosísimos. Vamos a ver qué sucede, se espera un buen primer tiempo, esperemos. Para que tienes anote los primeros 45 minutos. ¿Cuánto de guiñac en este partido? No, pues, uno hay que hacer falta con alguien más. Y Luis Guillones, pero siempre que va a dar un muy buen partido. Espero no equivocar. Y a Vilas Hurtado, que nos ayuda otra vez. Ahorita que le toque, a ver qué pasa. Se dio buchero, buchero. Minuto 15, comentario. En ese primer cuarto de juego, durante él es muy, muy bien conectado. Están hilando pases muy buenos, jugadas guiñones. Se ve que poco a poco, de hecho, se le da a jugar contra Pachuca. Que no le gustan mucho, que están recuperando bien los balones. Casi no están dejando posición de Pachuca, cosa que ellos hacen. También remuneró por Gensio. Está ganando bien a Kevin Álvarez en aquella banda. Ya van dos centros, tres que bajan un jugador. Pero se ve bien Tigre, se ve bien, se ve bien. Pachuca se ve que no concreta cinco pases seguidos. O sea, Tigres está haciendo las presiones bien. Regresa Samir cuando debe. Están subiendo bien. Sí, se ve bien. No podemos emocionarnos, pero se ve bien también así. ¡Mira el game! ¡Gracias! 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 Está a punto de acabar el primer tiempo, a Tigre lo siento como que proponiendo, siento que le falta animar a hacer más cosas y Pachuca lo siento muy mezquino, muy, no sé, como que sangrón, ya me dijiste todo ahorita. Sí, o sea, Pachuca parece que, o sea, se está quedando sin idea, ha tirado una vez al arco, pero no, o sea, nada más está intentando aturar el juego, o sea, eso es lo que juega lamentablemente, y es donde el poder de Tigre es que sí está concretando buenos pases, esos pases cortos hacen que Pachuca no tenga tiempo de reacción de presión a porque va de un lado para otro, eso Tigre se está jugando bien, le falta a lo mejor ese tiro y a lo mejor ahorrarte ese pase y lanzarte y afuera un tiro, afuera el área, exactamente. Y Pachuca se tira, se tira, el árbitro cae, el árbitro siempre me ha caído muy gordo, por lo mismo personal, pero, no sé, necesita Tigre es tirar de fuera y aprovechar todas las oportunidades que tiene, o sea, sorprender, creo que es de la palabra, ¿no? Sorprender, sorprender, pero que tampoco siga presionado porque eso es también lo que está esperando el Pachuca, porque cuando Tigre se va a empezar a presionar y va a empezar a alocarse por el gol, se van a abrir los espacios y el contragolpe puede ser letal el Pachuca. ¡Golete! 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 ¡Eso es! Se busca el Pachuca porque no aparece No, no, apenas se ve que están ahí Ya se regresaron ¿Les vale el partido acá el Pachuca? No, la verdad no se ha visto que han venido a algo La verdad, igual Tienes que hay que completar ahorita en el segundo tiempo Pero pues se busca O sea que pongan detrás de se busca Porque el Pachuca no aparece No es mentira, miren Esperemos Tigres se anima a hacer más cosas en este segundo tiempo Que tire más Exactamente, que tire más Y no necesariamente tiene que llegar a salir de fondo Puede tirar inclusive Puede llegar ya para llegar O sea que tiene un tiro libre De esto vamos a ver De Pachuca muy rápido No, de Tigres, perdón Muy rápido en el segundo tiempo Pero bueno, vamos a ver que trae No hay cambios de parte de ningún equipo De Giñones, que Giñones se vea también Muy acertado al frente Que se ha estado bien, igual Chuy Garza Que Pinter No hay cambios de parte del Título No hay cambios de parte de parte del Título No hay cambios de parte del Título Que se ha estado bien Por lo visto, penas para Tigre, lo están revisando, hay un aparente fuera del lugar. Bueno, la jugada del penal es una mano, después de un buen centro de presidencia, y de eso para atrás, como la recentra, porque no podía tirar la gol, el detalle nada más, si en el transcurso del balón que mandó Angulo para Córdoba, si era, si estaba adelantado es la uva que tuvo, por eso se está tardando un poquito, pero bueno, esperamos que sea penal, esperamos que sea penal, no hay que respetarnos, solamente esperar, finalmente parece que el árbitro Fernando Fernández se inventó el penal totalmente, si, y no fue, este, en la jugada ni fuera de jugar, ni nada, simplemente, lo que se marcó como mano, no fue, no fue, eso si, no lo apreciamos muy bien, yo había trabado por otro jugador, pero así ha estado, no el árbitro en general, así ha estado, el árbitro en general, así ha estado, así ha estado, las oficinas, como fue, el árbitro normal, así ha estado, porque ese es un raízimo, ahora no se puede llevar a ocurrida,este, en la jugada,抗g RSASP, de Buenos Aires, guardar, por los植as lightup lesücken con Entre que Tigres ya habla como que cansado, entre que Pachuca anda fren y fren en el juego tirándose el árbitro por todo para el partido, creo que está dejando muy mal sabor de boca el partido. Sí, el cansancio es inevitable por este partido tan táctico, a la vez que es cerrado es desgaste porque es en corto uno y el otro lado. Pero pues es para que reaccione el piojo. Claro, ya hizo el primer cambio, entró Flo, se le vio bien, Angulo estaba gastado ya totalmente, entró Eduardo Vino. Tuvieron que decirle los jugadores, pero tiene que reaccionar el soldo también. Pero vamos a ver cómo se desarrolla el juego ya con estos dos cambios. Primer intento de tiro lejano, afuera del área de Córdoba que salió mal, pero la idea es que sigan intentando ese total. Cambios, cambios para el equipo de Tigres, entra Vigón, Yori Caicedo y el Chaca Rodríguez. Sale Jesús Darza, sale Carioca, salió, ¿qué más golpea salió? Chuy Darza. Pero yo insisto, se tardó mucho, yo estoy haciendo cambios de repente, desde el minuto 70, yo estoy muy flojo. Tigres necesita responder ya, quedan 5 minutos más los 5 que agregue. Aquí era para llevarnos la victoria, era para llevarnos la victoria. Aguires, ya se me va. ¡Penal! 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 Para los Tigres, esta ciudad no pueden apelar el Cacero, me iba a pegar Pizarro, se iba a encuentro cubano. Y ese no hay uno. Aquí ahora sí no hay duda de que fue penal, ahora sí ya no hay duda. Nada guiñaca cobrarlo, obviamente. ¡Vamos! 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 ¡Viva laerte y duro! ¡Como nosotros! ¡Vora a 5! ¡Cantadon! ¡Cantadon, pops! ¡Sale, sale! ¡Esto de Jordyn! ¡Estudia Jordyn! ¡Dale! ¡E! 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 Termina el partido Tigres, lo gana 1-0 de penal por la mínima, creo que Tigres a mí en lo personal me dejó cosas que desear, o sea, no me voy completamente satisfecho. En el primer tiempo o en los primeros 30 minutos Tigres me dio un baile táctico al equipo de Pachuco con toques cortos, llegaba en el balón, Pachuca no sabía nada, o sea, ahí fue cuando se empezaron a tirar hicieron el juego un poco lento, ya en el segundo tiempo Pachuca se hizo dueño del balón, ya llegaba más a largo ya tenía los puntos corromperios, ese apoyo de la gente con los cambios contra Jordi Cancero y en uno de los tres cambios junto con el Chaca, se dio al ataque y le pusieron y fue al penal. Los actividades necesitan ser más concreto, es animarse más a tirar de fuera del área y esa jugada de Córdoba debió de pasarla. Animarse a tirarse fuera del área, efectivamente, eso es clave, animarse a hacer más cosas. Exactamente. Y bueno, el Piojo también se tardó mucho haciendo los cambios, o sea, creo yo, hasta el minuto que de 78 hizo los tres que debía hacer, creo que ahí también el Piojo tiene que mejorar, pero bueno, creo que en Pachuca nos vamos con una mínima ventaja, pero buena. Sí, muy valiosa. Con una ventaja de perdido. Muy valiosa por el partido, tan cerrado que ya se pensaba que el Mali iba a quedar 0-0, bueno, mínimo los cambios funcionaron, Jordi fue el que cabeceó el balón. Ocasionó el penal, ¿no? Jordi fue el que cabeceó como hacia afuera, pisaron, la agarró y ahí creó donde se generó el penal. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va en Pachuca, Tigres, puede pasar a semifinales, que se nos dé por favor. Se puede armar. Vamos por la octava, pero bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bye.